Este lugar, todo este panorama se llama Inti, Watana o Pumacocha. Pumacocha, el nombre proviene por la forma de la laguna. La laguna tiene una forma de un pelín. Si ustedes observan rápidamente, la cabeza está en la parte cerca de la casa, la cabeza, y los brazos, y este es el estómago, y la parte de atrás son las patas detrás. Se dice que esta laguna es artificial, porque de la misma forma tiene dos riachuelos de agua que bajan desde la cima del cerro de Amarufasa. Este cerro se llama Amarufasa, todo este cerro se llama Amarufasa, por la misma que dice Amarufasa, proviene del cerro serpenteado. Bien, ¿por qué dice que esta laguna es artificial? Porque está encima de las piedras construidas. Echado, parado, echado. ¿Saltado? Esta es la portada del sol. la fotografía vamos avanzando los baños del Inca y la tierra de los 13 ángulos aquí en Vilcazuamán, Ayapucho aquí en Vilcazuamán, Ayapucho